Buenas tardes, estamos aquí parte de la Comisión Deportiva con Mar Domínguez, mi compañero en Secretaría de Técnica y el presidente Jesús Viloita. Os pedimos primero disculpas por el retraso, hemos tenido que terminar una reunión y bueno, estamos aquí para comentaros varios asuntos para que quede claro ya todos los proglómenos y todo cómo se ha desarrollado el mercado de fichas en enero y para todas las preguntas que tengáis. Primero hacemos una valoración final del mercado de enero que, bueno, lógicamente ya lo hemos comentado muchas veces, es distinto al mercado de verano porque en el mercado de verano puedes firmar con tranquilidad, no te tienes que precipitar y aquí en este mercado, bueno, pues surgen la deficiencia que creemos oportuno que tenemos que reforzar en el equipo, son situaciones que se tienen que resolver en días, en momentos, como la última de Guille y al final nuestra conclusión es que, bueno, estamos muy contentos con la plantilla que se ha quedado, hemos hecho ocho fichas más la incorporación que ya hicimos en diciembre de Marcelo, que serían nueve y a raíz de ahí esperemos que el equipo vaya funcionando, que todo el mundo se vaya adaptando lo más rápidamente posible porque nos quedan cuatro meses de competición y que todos vayamos a una. Bueno, Carlos, haznos una valoración un poco, nos has dicho un poco lo que se ha ido haciendo durante el mercado, pero ¿cómo valora la plantilla que se haya configurado en verano a la plantilla que se ha configurado ahora en invierno? ¿Qué nos puedes comentar? Nosotros es verdad que en verano estábamos muy contentos con la plantilla que habíamos configurado, creo que fueron catorce o quince fichas de nuevo, es verdad que, bueno, que asumimos el tanto por ciento de riesgo de que hubieran jugadores que no se adaptaron, cosa que ha pasado en varias bajas que se han dado, caso de uno, que ya lo hemos comentado, de Ravank, de Edu Sayer, que al final de Javi Navas, que bueno, por diversas circunstancias no se han adaptado, aquí hemos hecho ocho fichajes, Adri, Alex Menende, Lolo, Fran García, Luna, Cheit, David Agudo y Guille, varios vienen de primera red, la gran mayoría de los de entre los ocho fichajes vienen con ritmo de competición, excepto Alex Menende, que bueno, viene que es un parón, pero un futbolista que ha habido varios años en primera y segunda división y bueno, nos hemos reforzado en todas las líneas, tanto en línea defensiva con Adri y con Alex Menende, nos hemos reforzado en el centro del campo con Lolo, también con Chey que puede actuar de ocho a diez, nos hemos reforzado en las bandas, que era una carencia que veíamos que el equipo tenía, nos hemos reforzado en tres bandas, como son Luna, Guille y Fran García, y nos hemos reforzado en la punta de ataque, que también veíamos que era una carencia, entonces bueno, quitando el tema de la portería, que lo tenemos muy compensado, pues creemos que, como he comentado antes, que estamos muy contentos, que la plantilla ahora mismo queda bastante compensada, y en línea general estamos muy contentos y esperemos que al final este equipo sea capaz de llevarnos los motivos de salvarnos de categoría. A tener otra pregunta de los medios, aunque ya se ha explicado en varias entrevistas, para que quede un poco también claro de cara a los socios del club, explicando un poco cómo se fragua la salida de Yohao, que quizás ha sido la más sonada. La salida hoya, bueno, pues nosotros la Comisión Deportiva, junto con la directiva, tenemos una reunión el mismo lunes 30, ahí decidimos que no se daría ninguna baja más, excepto si llegara una oportunidad de mercado que mejorase mucho lo que tenemos en la plantilla. El martes por la mañana nos sale la oportunidad de Guille, que resciende con el Rayo Majada Onda, valoramos su incorporación, todos los informes y todo lo que tenemos nosotros de la Comisión Deportiva son informes positivos, son informes que creemos que va a mejorar y que nos va a aportar ese futbolista hasta llegada, y a partir de ahí negociamos con él. Cuando tenemos cerrado con él, pues lógicamente tenemos que dar una baja. Se decide, y lo decide la Comisión Deportiva, dar la baja de Yohao, ¿vale? A raíz de ahí, eso se produce 1 y media, 2 de la tarde. Mar Domínguez llama personalmente por teléfono al representante, el representante no le puede atender la llamada porque está en una vía Zoom. Mar le insiste en que le coja ese teléfono y realizar la llamada, y el representante le dice que, bueno, que lo que sea que se lo diga por vía WhatsApp, porque en esa reunión no todavía está él. Es verdad que esa comunicación de esa baja llega por vía WhatsApp, después cuando el representante termina esa reunión Zoom, habla con Mar por teléfono, le explica los motivos de la baja, y bueno, lo que ha surgido es que hemos decidido la Comisión Deportiva que sea una baja. A raíz de ahí, desde las 2 y media de la tarde hasta las 10 y media noche, negociamos con Yohao, y hay varias propuestas. Una de las primeras propuestas fue hacerle un contrato de renovación y cederlo, a lo cual él se niega, su parte se niega, él quiere rescindir, y a raíz de ahí, Mar personalmente habló con varios clubes para buscarle una salida al jugador. Bueno, llegamos a un acuerdo con el Lucena, para que Lucena le haga una oferta a Yohao, y esa oferta está encima de la mesa de Yohao. Finalmente, a las 10 y media noche, llegamos a un acuerdo de rescisión, y a partir de ahí podemos iniciar los trámites del fichaje de Guille. ¿Que las formas no son las correctas? Bueno, podemos valorar lo que sí, nosotros ya hemos pedido disculpas al jugador, que no son los valores del club, bueno, podemos entender lo que sí, pero así desde el desde aquí hay que pedir disculpas, porque es el último día, porque era a las 2 de la tarde y porque era precipitado, bueno, pues se pide disculpas. Pero no nos vamos a salvar en ningún caso, pero bueno, el año pasado, recuerdo que en esta misma fecha, el mismo último día de mercado, pasó una casa similar con Mar Freyle y con Camacho. Las circunstancias es que Camacho estaba lesionado y él hace de a las 5 de la 6 de la tarde que se le haga ficha del filial, y a partir de ese proceso se le hace la ficha a Mar Freyle. Pero ponemos lo mismo, el tema yo creo que ya queremos dejarlo zanjado, queremos pedirle disculpas desde aquí, si le hemos listo el tema del WhatsApp, que nosotros cada vez que vamos a firmar un futbolista siempre contactamos con el representante y esa es nuestra vía de comunicación. Que surgió vía WhatsApp porque él estaba en una reunión vía Zoom, pero es lo que hay y nosotros decimos aquí la verdad y que quede claro. Al final, si yo, como has comentado, 8 llegadas, imagino que bueno, al final no es algo que tendría ir previsto, pero que es algo que te va demandando también el mercado, ¿no? Con las oportunidades que van llegando y las salidas que se van produciendo. Sí, al final lo que he comentado antes, hicimos 14 o 15 fichajes en agosto, sabíamos que había un tanto por ciento de jugadores que no iban a poder rendir, porque al final eran 15 fichajes, era un número alto de jugadores que se tienen que incorporar al club, a la ciudad, y bueno, y lógicamente al final aquí juegan 11, hay gente que van rotando, van entrando en el equipo titular y lógicamente hay jugadores que no se han adaptado. La circunstancia nos ha llevado a que el equipo está abajo, que está en la zona de descenso, de play-off de descenso, y la demanda de traer 8 jugadores, ya la hemos explicado, y reforzando todas las líneas, nos han salido oportunidades de mercado, que hemos aprovechado, y hemos ido por jugadores que tenemos claro desde el 30 y tanto de diciembre, que hemos ido por ellos, y al final las circunstancias se han dado. Una vez que ya queda configurada definitivamente la plantilla, a partir de ahora sentaron en lo realmente deportivo, intentaron sacar los tres puntos en Jek, la imagino, y atar lo más pronto posible. Nosotros desde aquí queremos transmitir un mensaje, que bueno, hay muchos bombos en redes sociales, hay mucha inquietud, pero aquí, y yo hablo personalmente, creo que eso también lleva en el club desde que se fundó, más lleva este año, aquí llevamos tiempo en el club que lo que menos se habla es de fútbol. Aquí pedimos desde ya que el que esté con el club, que el que esté con el equipo, que aporte, que sume, que todo el mundo anime, que todo el mundo se deje la vida porque el equipo logre el objetivo de salvarnos, incluso está lo más arriba posible, y el que no quiera estar con el equipo, por lo que sea, que no reste. Aquí ya hay mucha temporada, que al final somos de nombre, que si le damos caña a Rafael Coca, le damos caña a Inácez Lacalle, le damos caña a Jesús Viloita, le damos caña a José Pérez Herrera, le damos caña a Francis, aquí queremos gente que sume. Y por favor le decimos desde ya, solo pensar en fútbol, en fútbol y en fútbol, y exclusivamente y el que no quiera estar o que no quiera estar de acuerdo, que no reste. Y el que quiera venir a la oficina a preguntarnos nuestro funcionamiento, por qué hemos hecho las cosas, estamos 24 horas para disposición de ellos. Me pregunto también de parte de los medios, un poco también, las llegadas que se han producido, tanto con la salida, no sé cómo ha quedado también un poco el presupuesto del equipo, si se han vertido más de lo que finalmente ha salido. Bueno, buenas tardes a todos, pido disculpas también por el retraso, porque hemos tenido la reunión como ha dicho antes Juan Carlos y nos hemos retrasado un poco. Esta rueda de prensa no hubiera gustado haberla hecho ayer, pero yo por motivo laboral les fue imposible, tanto ayer como hoy hubiera sido más temprano ha sido imposible, porque estos días la verdad que hemos tenido un ritmo frenético en el club y mi vida laboral la tenía un poco abandonada y no me tocaba más que aprovechar y ponerme al día un poquito con las cosas, entonces no he podido venir a hacerlo antes. No nos escondemos, estamos aquí, creo que somos de los pocos clubes que están haciendo una rueda de prensa cuando ha cerrado un mercado de invierno. Sobre la pregunta que tú me haces, te digo que hemos ido con todo, hemos hecho una fuerza económica muy grande, los jugadores que están viniendo ganan bastante más la mayoría de los jugadores que teníamos anterior y los jugadores que nosotros rescindimos, está claro a que no lo sepa que hay que llegar a un acuerdo, tiene que pagarle algo más, que no solo es el último mes que ha trabajado, pero trabajaremos para ello y intentaremos que el desfase presupuestario sea el mínimo posible. Lo que sí que teníamos claro es que el equipo estaba abajo, lo dije ya en alguna entrevista, que nosotros no podemos permitirnos el descenso, hemos ido con todo, hemos podido acertar o equivocarnos en verano y también ahora podemos acertar o equivocarnos. Si os digo que el trabajo de las dos personas que están aquí alrededor de mí es encomiable, están echando todas las horas y más al club, llamando a todos representantes ha habido, ya todos los jugadores que había disponibles o que nos podría interesar incluso haciendo ofertas para que salieran de esos clubes, no es fácil, hemos tenido ahora en segunda red, te da un shock de realidad que no el que teníamos hace en tercera o en categoría más baja, que era Real Madrid categoría, ahora no somos Real Madrid y cuando tú quieres traerte un jugador de primera red, por ejemplo, es muy difícil traerlo. Hemos hecho incluso ofertas económicas muy altas o incluso ganando más que en primera red y nos han desechado por la categoría que estamos. Y yo lo que animo a todos los socios es que vengan a apoyar, que vengan a animar, como ha dicho Juan Carlos, que le den una oportunidad a nuestros técnicos, tanto a ellos como a Francis y a los jugadores, que más que nunca tenemos que ser uno, que esto entre todos lo sacamos, que nosotros cuando dimos el paso en 2013, empezaste el club, hemos pasado por momentos más difíciles que este y que juntos es la única forma de sacarlo, que lo que tenemos que apoyar, animar y darle la oportunidad a estos jugadores, creo que hemos hecho una apuesta, como han dicho los técnicos, jugadores, no sé si no ha llegado a los datos de la mayoría muy contrastados en categorías superiores y falta aquí que lo demuestren Sabín. Y está claro que si la apoyamos, la animamos y se lo ponemos fácil, siempre dará lo mejor. A partir de ahora la afición nunca se le puede pedir nada, pero a mis socios sí le pido un poquito más, que dejemos un poco las críticas al lado y si tenemos que hacerlo, como ha dicho Iván, que estamos dispuestos en el club, mi teléfono lo tiene todo el mundo, yo estoy dispuesto a quedar con quien quiera, se le explica todos los procesos que hemos dicho, todos los jugadores que hemos tenido y el club tiene gente muy preparada también, pero también tiene muchos socios muy preparados, que todo el que quiera venir a aportar, estamos ahí todo el día en el club y contra más gente a llamar mejor y si vienen a aportarnos, a ayudarnos y demás, siempre les vamos a recibir con los brazos abiertos, pero desde ya, jugadores, técnicos, empleados, aficionados, tenemos que mirar para adelante, tenemos que mirar a Yeclano, tenemos que mirar qué eres para todos los campos a ganar, centrarnos en lo que es la pelota, lo importante y dejar un poco las críticas, que hagamos un ambiente que todos somos uno y que cuando vengamos aquí, tanto fuera como en casa, lo que pensemos es que vamos a ganar, que somos los mejores y toca demostrarlo y darle ánimo a todo el mundo. Eso se suele decir que los cambios, los puntos de inflexión se suelen llegar cuando hay una victoria o un partido en el que el equipo suele dar una buena imagen, ¿llega ahora un punto de inflexión para el equipo después de tanta reestructuración que ha habido de la plantilla? Yo creo que todos los domingos son importantes, todos los partidos son un punto de inflexión porque es cuando te la juegas, venimos de tres o dos ratos a seguida, pero está claro que Áramo es una plantilla prácticamente nueva o a mitad nueva, creo que hay que darle un poco de mar en esos jugadores, hemos estado antes viendo un rato de entrenamiento y lo vemos todos con muchas ganas, son los primeros que quieren ganar, que quieren jugar y quieren darle la vuelta a esto y os digo que dan muchos partidos y estoy convencido que vamos a salir para adelante y que vamos a acabar disfrutando. Por último también, ya por ir finalizando, en las últimas horas ha salido a la luz una noticia referente a la posible eliminación de la primera federación, no sé qué valoración también se pueda hacer del club acerca de esta noticia. Pues mira, la verdad que no estamos siendo nunca agraciados desde que cuando se creó nuestro club nos tocó una categoría nueva que era la octava, cuando siempre había siete o seis nada más, luego nos encontramos la creación de la división de no, que también, pues la verdad que nos ha ido poniendo zancadillas y el último año de la anterior directiva fueron campeones de la cuarta categoría y la sorpresa fue que no pasamos a la tercera categoría nacional, nos encontramos que pasamos a una cuarta categoría nacional cada vez más exigente, cada vez más difícil y es una pena que hay una reestructuración y cuando fuimos hace dos años campeones, que deberíamos estar en tercer escalón, ahora se vuelve a donde mismo estábamos y estemos en la cuarta categoría. Vamos a luchar todo lo que estamos aquí, desde nosotros que estamos aquí dentro de la mesa, junto a mi directiva, todos los empleados, técnicos, jugadores y no me cabe duda que todos los socios en estar lo más arriba posible por si hay esa reestructuración que nos coja menos la tercera categoría que no es la cuarta.